Ahorrar no te va a hacer rico y parece una contradicción a primera vista, pero realmente no lo es. Ahorrar solo no te va a hacer rico. Lo que te va a hacer rico es conseguir más ingresos. Y déjame decirte algo. Conseguir más ingresos no es sencillo. Conseguir más ingresos requiere de astucia, requiere de conocimientos, pero sobre todo requiere de acción. Muchas personas creen que haciendo más de lo mismo van a conseguir cambiar su habitación. Y generalmente no es así. Podemos pensar que la escalera hacia la riqueza es hacer más de lo mismo. Pero realmente es hacer hasta cierto punto más de lo mismo, pero a partir de ese punto de hacer cosas diferentes. Te pongo un ejemplo de lo que ha sido mi trayectoria para que entiendas que para conseguir unos primeros hitos vale, es suficiente para hacer más de lo mismo, pero después tienes que cambiar las reglas de juego. Por ejemplo, recuerdo cuando yo empecé como economista a trabajar. Podía trabajar ciertas horas y podía ganar un dinero. Y luego podía hacer horas extras, por ejemplo, estaba en consultoría. Después de trabajar en una consultora a nivel legal y a nivel jurídico en Barcelona, podía trabajar, por ejemplo, más horas dando servicios a clientes particulares, tipo freelance. Bien. Pero mis horas son limitadas. No podía trabajar 25 horas al día porque hay 24 horas en un día. Con lo cual, ahí se rompió el esquema de si quiero ganar más, tengo que cambiar el sistema. En ese momento se me ocurrió la brillante idea, que no funcionó, de montar mi propia consultora para tener equipo, para tener gente con la que poder escalar. Fíjate, ya pensaba decir, yo lo que estoy generando, lo estoy generando. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo mis horas. Si yo puedo pasar a ser mi jefe y tener a gente que venda, que compre y venda sus horas y tengo un margen, voy a poder hacer una economía de escala y voy a poder ganar dinero. La realidad es que este proyecto, que con mucho cariño creé, se llamaba Parellades Consultores, ese proyecto no duró mucho tiempo. Y vi que no me estaba sorprendiendo muy bien y al final terminé cerrándolo. Creo que el reconocer que aunque el modelo era el adecuado, quizá el vehículo no era el adecuado, es algo importante. Y digo esto porque a veces pensamos que simplemente con emprender es suficiente. Siempre digo que hay que emprender en vehículos que son claros, en vehículos que son predecibles y en vehículos que son estabas. Después de esta mala experiencia que hice, volver a vender tiempo por dinero. Pero en este caso dije, ¿cómo puedo hacer que ese tiempo por dinero sea más lucrativo? Pues en lugar de vender servicios, lo que hacía era conseguir que otras personas ganaran mucho dinero. Y pensé, ¿cómo puedo hacer que otras personas ganen mucho dinero? Pues solo tenía una respuesta y todo confluía a un mismo punto, a la inversión inmobiliaria. Si yo consigo que alguien invierta y gane mucho dinero, es lógico y es legítimo que me pague. Me podían pagar de dos maneras. O bien oportunidades que yo presentaba y que cobraba una intermediación o un beneficio por presentar a dos personas. O bien operaciones que yo presentaba y que gestionaba. De esa manera podía ganar un porcentaje de ese beneficio. En ese momento cobraba el 20% de ese beneficio. Con lo cual estaba súper alineado en comprar al mínimo precio posible. Ahí aprendí un montón sobre negociación. Y luego en entender todas las fases de la inversión inmobiliaria hasta la venta para ganar lo máximo posible. Y llevarme ese porcentaje, ese 20% de beneficio en cada operación. Ahí ya no estaba vendiendo necesariamente horas por dinero. Lo peor que puedo hacer probablemente es vender tiempo por dinero. Lo que estaba haciendo en ese caso ya era darle más valor a mis clientes, a mis inversores, para que ganaran más y llevarme un cachito de ese dinero. Eso es lo segundo que hice. Estuve mucho tiempo haciendo esto. Hasta que me di cuenta que había una manera de hacer más proyectos, más operaciones y ganar todavía más. Que era lo que había hecho con la constructora, pero que no había funcionado. Ahora sí que me iba a funcionar incorporando más equipo, incorporando más personas para hacer lo mismo que yo estaba haciendo. Y clonarme de algún modo y pasarme a un rol de más liderazgo, un rol de dirección para tener más personas que hagan esto. De hecho estoy en el coche porque vengo de Valencia. Me voy ahora para Andorra. Y en este trayecto aprovecho para grabar aquí algunos vídeos para que te puedan inspirar. Ahora tenemos un negocio que lo que hace es buscar para nuestros clientes viviendas que puedan comprar y puedan alquilar. Y buscar para nosotros mismos proyectos que podamos comprar, reformar y vender. Y a veces hay inversores que nos dejan su dinero y le damos una rentabilidad de en torno al 10% anual. Así que fíjate que todo esto lo he podido escalar gracias a tener un equipo inmuno increíble de personas. Esas son las diferentes fases que tienes que entender. No está en ahorrarte el café, no está en ahorrar esos gastos, está en entender en cada momento cómo puedes generar más ingresos. Al principio será aprendiendo más, puede ser teniendo más habilidades y haciendo bien algunas cosas. Por ejemplo, una habilidad que tengo es la habilidad de la negociación. Gracias a esto he ganado literalmente centenares de miles de euros, si no millones de euros. ¿Por qué? Para mí y para mis clientes, porque hemos conseguido precios más bajos. Recuerdo hace poco más de un año que compramos unos chalets, 10 chalets en Valencia, que ya hemos reformado y hemos vendido con un 34% de rentabilidad. Que es una auténtica locura, está súper bien ese proyecto. Y lo hicimos negociando y negociando y negociando. Una negociación con el Banco Malo, una negociación con chalet que duró prácticamente 6 meses. Pero gracias a esa paciencia y a esas habilidades de negociar, pudimos ahorrar centenares de miles de euros solamente con una única compra. Así que desarrollar habilidades, entender que cada momento tendrás que soldar lo que estás haciendo para coger lo siguiente, es algo importante. A veces queremos, como Tarzano, coger una lillana de estas y saltar de una a otra, pero lo que tenemos que hacer sí o sí es, a menudo, dejarnos impulsar y tener esa inercia de soltar algo para coger lo siguiente. Evidentemente, hagámoslo con cabeza, hagámoslo con sentido común, hagámoslo habiendo testeado si el siguiente objetivo está muy lejos o si nos vamos a caer 100% seguro. Pero es importante que entendamos que en la vida y en los proyectos hay que a veces dejar ir unos para seguir con los siguientes. Y sí, es importante también pensar y evaluar los riesgos que conlleva cada cambio de fase. Rodearse de un buen equipo, tener habilidades que va a permitir ganar más y más y más. Así que me sugerencias que no te ahorres esos pequeños gastos. Me sugerencias que siempre pienses cómo puedes escalar, cómo puedes hacer crecer tus ingresos. Porque por mucho que ahorres, tus gastos están limitados, siempre. Pero tus ingresos están limitados. Puedes ganar lo que quieras. Y sé que muchas personas dirán, hombre, lo que quieras, ¿qué me estás contando? No, realmente puedes ganar lo que quieras. Lo que pasa es que esa ganancia, lo que quieras, no es de la noche a la mañana, ni mucho menos. Lo que estoy generando yo cada mes de ingresos con mis negocios y también con mis inversiones es una cantidad que no me podía imaginar hace apenas 3, 4, 5 años. Y lo estoy logrando, ¿por qué? Por el efecto bola de nieve, por el efecto interés compuesto que quizá alguna vez has escuchado. Ese efecto hace que eso que nos parece imposible hace años, con el efecto de más y de crecimiento y de crecimiento, podamos conseguirlo. Así que el primer paso es empezar a empujar, por mucho que pese, esa pequeña bola de nieve para que coja inicia y que consigamos así crecer nuestro patrimonio para conseguir esas metas. Conseguir lo que muchos quieren, que es la libertad financiera. Si te gustan todos esos términos, así la libertad financiera, las finanzas, las inversiones, especialmente la inversión inmobiliaria, te invito a que me sigas para aprender mucho más sobre todo esto. Si tienes alguna duda específica que quieras que conteste en todos los vídeos, no olvides comentar ese vídeo para que entiendan qué te interesa y dónde podemos aprender todos en otros vídeos. Nada más por hoy, espero verte en el próximo vídeo.